¿Cuánto ves de bajada? Un cenote, otro cenote ¿Qué onda amigos? ¿Cómo nos encontramos? El día de hoy estoy en un lugar increíblemente mágico Ustedes pueden apreciarlo, incluso desde mis espaldas pueden ver esta maravillosa toma ¿Quieren saber dónde me encuentro? Bueno pues acompáñenme, este será un video bastante increíble y lleno de muchas aventuras Nos encontramos en Mayan World Adventure Es un campamento extremo de aventura Y aparte tiene unos toques sustentables ¿Por qué? Pues ahorita les voy a mostrar Les voy a hablar sobre precios, qué podemos abarcar en este lugar Dónde se encuentra Y pues bueno, de verdad no se van a arrepentir Así que acompáñenme Y amigos, hablando de precios, pues varía porque pueden venir en grupo Dependiendo de si vienen dos personas, cuatro personas, seis personas Un aproximado, estamos hablando de dos mil quinientos pesos por la actividad por persona Por todo el fin de semana Incluye desayunitos, su comidita, las actividades, el equipo especial De verdad y también obviamente la casa de campaña Entonces, ¿qué tal? Ya estamos a punto de salir ¿Qué onda? ¿Ya estás listo? Así, listo Miren aquí los kayaks, estamos a punto de ir a la aventura ¿Cómo no? Y bueno amigos, quiero presentarles al dueño de este maravilloso lugar Les va a dar unas palabras en este momento Para que se animen, para que de verdad se animen a venir Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ernesto, Ernesto Parra Pues bienvenidos al campamento base de Mayan World Adventures Bueno, le llamamos campamento base porque de aquí salimos A hacer diferentes actividades como rappel, kayak, caminatas en selva Expediciones en la selva Hacemos kayak también en el río Hondo, la frontera México-Belice Un lugar espectacular Les invito a que vengan a visitarnos muy pronto Excelente, como ya escucharon, estamos cerquita del río Hondo Les voy a dejar el mapa para que más o menos se den una idea de dónde nos encontramos Estamos casi a nada de la frontera entre Guatemala y Belice Más o menos, este lugar se encuentra en la Unión Les voy a dejar yo links de todo, absolutamente todos los lugares Donde tienen que moverse específicamente para poder llegar hasta aquí Porque está un poquito alejado, lo más cercano de ciudades es Chetumal Entonces, para que ustedes no tengan absolutamente ningún problema Y puedan venir a vivir la experiencia que estamos a punto de vivir Pues así es, se empezó la caminata por la selva en este momento ¿Qué les parece? ¡Qué belleza de lugar! Todo súper en contacto con la naturaleza Como lo están viendo, estamos en medio, en medio, completamente en medio de la selva Miren el espectacular ambiente, los colores, todo, todo absolutamente parte del senderito que recorres Cuando vienes a este campamento Tráiganse buenos tenis Si pueden, pantalón Si no, pues un short Miren aquí Al costado tenemos un cenote Ese de ahí es un cenotito Ahorita lo vamos a ver más de cerca Miren que es muy delgadita Y te atraviesa, pero sin mayor problema Las capas que pongas Por más capas que le pongas Las atraviesa bastante bien El problema de este es que una vez se te entierra y la quieres sacar Es muy quebradiza Se rompe con mucha facilidad Y pues estas partes se te quedan adentro Entonces debes tener mucho cuidado Aquí una tiene unas espinas más, todavía más amenazadoras Entonces de todas es el que le tengo Hay que tenerle mucho respeto A toda la selva Pero a estas todavía más Y hasta en las hojas tiene Sí, hasta en las hojas ¡Wow! Entonces para evitar que se lo coman Sí Pues eso tiene Todas las espinas apuntan hacia abajo Y así los animales se les dificulta para subir Lo piensan dos veces Miren eso Es la primera subidita, miren La verdad lo siento más empinado que el Cerro de la Silla Bastante más, ¿eh? Diez veces más empinado Pero no, la diferencia de altura allá sí Se ha afectado bastante Eso que escuchas es un tucán ¿Un tucán? Sí Logran verlo Ahí merito está el tucán Sí Ah, está increíble Qué belleza Miren esto Se acaban de explicar que esto Es porque Algunos monitos se están alimentando en la parte de arriba Ahí hay como un clarito Ahí está, ahí está ¿Ya lo vieron? Ahí está Justamente aquí, amigos Un mono araña En total naturalidad Su hábitat Está como... Ahí está Ahí está ¿Ya lo vieron? Ahí va, ¿ya lo vieron? Amigos Quiero que vean esta espectacular vista ¡Wow! De verdad Que no hay palabras ¿Cuántas veces ha bajado? Un cenote Unos 30 metros Otro cenote Y una bajada de como 30 metros Que ahorita haremos Sigue Vamos a bajar Vamos a preparar el... Bueno, estamos haciendo... Vamos a preparar todo el encordaje El anclaje Para... Para hacer el descenso Excelente Por acá, supongo, ¿no? Sí Uy, amigos Vienes a vista No se logra apreciar Por el gran angular de la GoPro Pero en serio Se ve alto No se logra apreciar No se logra apreciar Pues, amigos Acabo de levantar el dron Y supongo que ya a este momento Vieron esas espectaculares imágenes De los cenotes Igual incluso se logra apreciar el campamento La verdad Increíbles tomas Increíble lugar ¿Y qué más le puedo decir? ¿Cómo le estás pasando, bro? Increíble Es una belleza Creo que todos tendrían que darse Al menos alguna vez La oportunidad de ver esto Sí La oportunidad De venir y disfrutarlo Y de verdad Más que las locales Van a dar Si andan por aquí Disfruten Toda la riqueza Toda la riqueza que tenemos Miren, solo esta vista ¿Qué les digo? Vale la pena Ahora sí, amigos Vamos a ser los primeros En descender Ya no sé qué se ha metido el paquete Pero vamos a darle Si me caigo Pues ya queda grabado Amigos Antes que nada Los invito a suscribirse Es completamente gratuito Si les está gustando el contenido Pónganle pausa Suscríbanse Y regresen A ver el video Estás a punto de llegar Estás por llegar al punto Que llamamos Que le decimos Yo qué diablos hago aquí Ya llegué Ya llegué a ese punto Ya Ahí cuando Cuando ves hacia abajo Cuando puedes ver hacia abajo El de no retorne Exactamente De qué diablos hago yo Voy a tener que censurar eso Solo quiero que vean esto Efectivamente El punto de no retorno El punto de no retorno Pero bueno Hay que dormir Oye, bro Sí se ve fuerte Está bueno, ¿no? Ya casi sobrevivo, ¿no? Sí, ya está listo Quiero que vean eso Es lo que estamos bajando Un saludo Amigos, pues Como lo vieron Acabamos de terminar El rappel Estuvo increíble La verdad Ese punto Ese punto, bro Del no retorno Creo que voy a tener que censurar Una grosería Que se me escapó por ahí Pero realmente Lo ves Y te sale Te sale naturalmente Ahorita vamos a esperar Al máster A que baje Y vamos a grabarlo Para que puedan ver Cómo se hace Y miren Miren la altura De verdad que No le hace justicia La cámara Así se ve Muy, muy alto Sin miedo al éxito, ¿eh? Como superman, güey Hay rocas sueltas aquí Con cuidado Sueltas Y resbalosas También Así que Duble precaución Amigos Miren Miren esta vista Si lo recuerdan Lo vimos en las tomas Del dron Ahora sí Estamos hasta abajo En el cenote Miren el increíble reflejo Como casi perfecto Cuando la gente viene Caminando en la selva Y saben que les va a caer la noche Sobre todo son noches de luna Luna llena Estas plantitas Estas palmitas Las cortan Y las giran Y las ponen en el camino Entonces así Cuando van de regreso Ya saben Esto les va señalando el camino Y van poniendo A lo largo del camino Por donde vienen Y así no se pierden No se pierden Miren esto, amigos Tienen muy buena reflexión Sobre todo A la luz de la luna Buen tip Amigos ya salimos De la caminata Todos al 100 Vivos Vivos Muy muy divertida Experiencia Ahora que sigue Kayak, ¿no? Kayak Y miren Allá nos vamos a meter Seguimos en el patio de juegos Excelente Y ahora A remar En el cenotito Que obvio Lo que hubo Miren, miren Que belleza Saludos, bro Amigos Nos agarró la lluvia De hecho Estuve así 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 Levanté el dron Y empezó a llover Tuve que bajarlo Obviamente Pero les dejaré aquí Rápidamente Si no es que ya la puse La toma Creo que se vio Un poquito Pero sí Levanté el dron Y empezó a caer la lluvia Y dije No Tenemos que Bajarlo inmediatamente Pero aún así Miren qué belleza Ya regresamos Qué tal vieron Esas tomas Nos agarró la lluvia A medio kayak Pero de verdad Estuvo completamente increíble Estuvimos ahí Echando coto Tomamos unas fotos bien padres Utilizando el remo La verdad Muy 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 divertido Regresamos de nuevo Al campamento base Vamos a verlo Por acá atrás Esta palapita Se lo graban En una toma del dron Se lo voy a volver a poner aquí Por si ustedes No la vieron Para que vean Qué tan lejos Estamos De verdad Increíble día Bro Qué tal Respirando aire fresco Hermano No hay más fresco Que esto No existe Mírenlo Solo mírenlo Qué belleza Y acaba de llover Ya se quitó Al 100 Qué completa Hermosura Del lugar De verdad Vale totalmente La pena Vengan Vengan Visítenlo Dense la oportunidad De conocer este rincón Totalmente diferente A lo que es Cancún Playa Más que nada Esa zona turística Ese turismo Es un poco más Natural Más de aventura Y está Obviamente En el sur Del estado De Quintana Roo Como les digo Totalmente Diferente A lo que estamos Acostumbrados a ver Pero de verdad Dense la oportunidad Les voy a dejar Yo las redes Todos los números Para que se puedan Comunicar Y coticen De verdad Vengan Y viven Esta increíble experiencia Porque vale Vale totalmente La pena Si llegaste Si llegaste Hasta este punto Por favor Coméntame Con este emoticón Para saber Quien está Realmente Atento Al video En donde ustedes Van a pasar De dos A tres Noches Miren Que belleza Miren Y aquí Padrini Descansan No se meten Los moscos No se preocupan Por nada Y aparte Está La palapa Vean la palapa Entonces tampoco Se pueden mojar Está realmente Increíble Te dan Prácticamente Todo Para que ustedes Solo se encarguen De disfrutar La experiencia Y bueno Vívanla Vívanla amigos No sé si logran Escuchar Escuchan eso Son monos Aulladores Parece como si fueran Jaguares Pero no Son monos Aulladores Que hermosura De la selva Ahora si bro Amigos Salud Ya cuando puedes acechar Un salud En medio de la selva Y viendo esta belleza Solo aquí amigos Solo aquí Pues así amigos Que tal Vieron el video Espero que les haya gustado El recorrido Que nos tiramos Aquí en el Mayan World Adventure El camping La verdad Está bastante Bastante padre Yo creo que Si vale la pena Quedarte aquí A dormir Mucho 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 Nos estaban comentando Que te quedas Dos noches En la selva Así donde nosotros Estuvimos recorriendo Ahí te quedas Acampando Es una experiencia Completamente diferente Y estoy seguro Que regresaremos Aquí mismo A grabarles Esa experiencia Por lo tanto Espero que les haya gustado Este video Que lo hayan disfrutado De verdad Todos los enlaces Para que ustedes puedan venir Reservar lo que ustedes quieran Les voy a dejar Aquí abajito Y cualquier cosa Comentenme Escribanme Lo que ustedes gusten Compártanlo Suscríbanse Si no están suscritos Y ahora si Nos vemos En el próximo video Bye Bueno amigos Pues muchas gracias Por la visita Les esperamos Esperamos Se animen a venir Pueden estar una noche Dos noches Tres noches Cada día Es una aventura diferente Nos repetimos Las caminatas En selva El rappel El kayak En el cenote En el río hondo El rappel estuvo muy muy padre Y la verdad Muy seguro Tiene todo todo Absolutamente todo Para que ustedes sientan En confianza Y puedan bajar Sin ningún problema Incluso Para mi Que era la primera vez Que hacía esa actividad No hubo ningún problema Así es Todos los guías Que estamos aquí Estamos certificados Tenemos ya muchos años Haciendo Este tipo de actividades Y la verdad Con toda la confianza Del mundo Vengan y pasarán Algo muy padre Inolvidable Y muy divertido Algo único Les voy a dejar Recuerden Las redes De Facebook Que es donde más maneja Igualmente ahí pueden encontrar El número Si quieren cotizar Cualquier duda que tengan Le pueden echar una llamadita Avísenle que vieron el video Y estoy seguro Que no se van a arrepentir De venir Pues hasta luego Y esperamos Vernos pronto Excelente Muchas gracias Que estén bien Y ahora sí Bye Chau Chau Gracias por ver el video.